Con la vida de Salvador Dios, con la vida de Alejandra, Padre, con la vida de Rebeca, con la vida de Liz, con la vida de Josué. Gracias Dios por este grupo que nos ha ayudado, porque sabemos que tú eres el protagonista aquí, eres nuestro invitado especial. Te pedimos hacernos de una forma especial Dios por los hermanos en Kenia, que están pasando una situación de difícil, que no contesto bien, duro. Te pedimos que cuides sus vidas, que los protejas, que sufres de todas sus necesidades. Dios, ayúdanos a nosotros a ser profetas en tiempos difíciles, Padre. Gracias, gracias infinitamente por tu amor y tu felicidad.